bienvenido a otro vídeo de marca hijos del hierro esta vez la verdad que después de haber descargado y eso le veía poquillo sentido hacer el vídeo porque como ya toqué mis máximos no tenía mucho sentido pero bueno en realidad con el déficit y eso se me está haciendo un poco cuesta arriba dirás con pesos más chicos así que decidí seguir con este tipo de vídeos y más que nada por mí para poder llevar un control de cómo voy progresando o empeorando en este caso me parece a mí que va a ser así y bueno el primer día me tocó press militar me tocaba ahora mismo no recuerdo el peso la verdad creo que eran 45 47 y medio por ahí no llegaba a 50 y la verdad es que quizá podía haber sacado cuatro repeticiones pero fui conservador y decidí quedarme en tres en lo que estoy intentando hacer en la mayoría de ejercicios es conservador y la verdad que no estoy descontento con el press militar tres repeticiones está bien y salieron fáciles al revés que la vez anterior vaya y bueno después en peso muerto me tocaba con creo que eran 137 kilos y medio más de una repetición evidentemente y saqué cuatro podían haber salido más pero yo creo que en la quinta probablemente ya habría empezado a chepar así que en la cuarta paré porque ya notaba que iba a chepar en la próxima como lo intentaron y en ese en peso muerto en el movimiento que más contento estoy de todo y eso me alegra porque es el que más musculatura involucra y significa que tampoco estoy perdiendo tanta fuerza después en dominadas y la verdad que lo he puesto por poner estoy siguiendo una progresión nueva que lo que estoy intentando es mejorar el lastre y me tocó esta semana con 22 kilos y medio tres por cinco era el día que he puesto en el vídeo luego el día siguiente con 20 kilos seis por tres y la verdad que en el tres por cinco en la última serie fallé la última repetición es decir no llegué hasta arriba pero la verdad que estoy bastante contento porque es mucho peso estoy mejorando algo en la dominada y vamos bien ahí un poco más que decía al respecto después el siguiente día pres de banca que ya lo estoy haciendo con parada aunque la verdad que siempre siempre es que soy un puto despiste hay alguna repetición que suele ser la primera en la que se me olvida hacer la parada y de hecho esta vez se me olvidó me tocaba con 82 kilos y medio yo creo que podría haber sacado más repeticiones saqué tres no intenté la cuarta la verdad pero en la primera repetición no hice parada básicamente porque como ya digo se me olvidó en la segunda hice una parada que se me hizo eterna y la verdad es que subió bastante lento la barra y en la tercera ya si la hice medianamente bien y subió bien es decir me costó menos la tercera que la segunda repetición y yo creo que puedo que puedo hacerlo mejor si estoy más concentrado pero como ya digo estaba bastante desconcentrado y hubo ahí problemas técnicos pero en general contexto no está más de esto y en sentadillas sigo es lo que más me noto que he perdido más fuerza de hecho cuando yo hice la serie noté que la última repetición había bajado no había pasado la paralela la verdad pero ahora al ver los vídeos yo creo que podemos darla por buena y no sé si contar dos o tres repeticiones con 85 kilos me parece que era luego de todas maneras lo pondré por ahí abajo las marcas como siempre y la verdad que ahí no estoy muy contento porque últimamente si ya me costaba la sentadilla últimamente estoy como menos fuerte pierdo lo que es la presión en las zonas domina y pierdo verticalidad estoy regular pero bueno poco a poco vamos a intentar corregirlo porque es que es un pozo sin fondo la sentadilla estoy ya desanimado con ella y bueno nada más que decir al respecto espero que os guste el vídeo que le deis manita arriba like etcétera 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 y si no estáis suscritos suscribiros cabrón es que nos conocemos un saludo y a seguir creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!